Hola, esta semana se cumplió un año desde que comencé en esta aventura de youtubear con el primer vídeo que hice sobre mi recorrido en ecuador quiero aprovechar también agradecer a las personas que están siempre comentando o dando sugerencias dándome su feedback para mí es como un honor llegar a este primer año youtubeando con cinco mil seguidores sé que no ha sido tan constante como me gustaría hacerlo la verdad que han pasado muchísimas cosas me he mudado tres veces he cambiado de trabajo me pasó que perdí mis documentos y documentado tuvo que volver a solicitarlos también estoy contando con la visita de mi mamá aquí en chile que tenía año y medio sin verla recientemente cumplía años les voy a mostrar un poco de eso a veces también rebota un poco emocionalmente lo por lo que se vive en mi país en venezuela han pasado muchas cosas pero igual vienen muchos vídeos en camino de cosas que ya sucedieron están un poco rezagadas pero lo importante para mí es compartirlo con ustedes voy a hacer más vídeos hablando cámara como éste comunicándole un poco más de mis cosas personales voy a seguir también haciendo estos vídeos donde pongo participar a más personas porque me ha gustado mucho hacerlo es realmente un poco complicado no es tan fácil porque convocar a diferentes personas para que coincidan en un mismo día no es tan sencillo con sus agendas lo su tiempo pero pero me gusta hacerlo y creo que ustedes también le gusta verlo y la invitación es a que sigan conectados a que sigan por favor diciéndome sus comentarios su sugerencia sobre qué quieren ver y una vez más agradecerles por estar siempre pendiente la invitación es también a que le echen un ojo a mis otras redes sociales que las pongo en la caja de descripción y un gran abrazo para todos gracias y si te gustan mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal con el botón que ves en pantalla dejarme los comentarios tu impresión o sugerencias y sentirte en confianza de compartirlos y ver más de mis otros vídeos publicados gracias